Lo dijo en la primera hora. Siete de la mañana con treinta y ocho minutos, amigos, continuamos con más de la primera hora por Sonorama por la gran señal nacional. Como hemos venido analizando en estos últimos días, semanas, es evidente que se mantiene esta tensión entre el legislativo y el ejecutivo. El día de ayer, como ya lo pudimos revisar, también se produjeron estos cambios al interior del gabinete ministerial y, en este caso, la designación de Francisco Jiménez como el nuevo ministro de gobierno, sobre lo cual hay mucha expectativa respecto de estos puentes que se puedan tender a través de esta figura en el gobierno con la Asamblea Nacional. Sobre esto y más, vamos a continuar nuestras entrevistas y avanzar en este análisis ahora con el asambleísta Pedro Zapata, quien ya nos acompaña vía telemática asambleísta. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias y gracias por la invitación también. Una primera mirada, asambleísta, respecto de la coyuntura actualmente y de cómo está justamente esta relación entre estos dos poderes del Estado. Yo creo que el propio presidente de la República, cuando, frente a todos estos problemas en que se había metido él y nos había metido a todos, de estas acusaciones y estas descalificaciones que en algunos momentos, lamentablemente, tuvo el primer mandatario para la función legislativa, hizo que pudiera revisar y en unos días atrás había mencionado que era importante oxigenar el gabinete, oxigenar el gobierno, y creo que esa oxigenación que deviene de la salida de la ex ministra Vela, creo que es una muy buena señal porque está claro para los ecuatorianos, está claro para nosotros como parte de la asamblea, de que todas esas figuras de muerte cruzada y conspiraciones, fantasmas y desestabilizaciones fantasmas, que siempre se decían, provenían de la ex ministra Vela. Por lo tanto, una irresponsabilidad de parte de ella, creer que la muerte cruzada iba a dar estabilidad política al gobierno o al país, un tremendo error porque a nuestro criterio y de la bancada social cristiana, eso significaría prácticamente el golpe certero final a la economía de nuestro país, y a lo que es bienestar y prosperidad para los ecuatorianos. Pero la otra señal que la acaba de dar el presidente de la República también es preciso valorarla. El ex legislador Francisco Jiménez, quienes lo conocemos en su gran mayoría al interior de la Asamblea Nacional, nunca ha sido un hombre confrontador, no ha sido un hombre conflictivo, ha mantenido una línea de defensa del gobierno y de la postura del BAN como bancada de gobierno. Y lo que ha dicho es cierto, va a atender puentes, no a dinamitar puentes como su antecesora, va a construir espacios de diálogo en el marco de criterios de unidad nacional para poder gobernar en beneficio de todos los ecuatorianos. Y acogemos esas palabras porque quienes lo conocemos también al actual ministro de gobierno, pues sabemos que así es o proceder, y eso realmente creo que es una buena señal para los dos principales poderes del Estado, funciones del Estado, como es el Ejecutivo y el Legislativo. Y antes de avanzar en este análisis respecto de esta designación de Francisco Jiménez, asambleísta, yo le quiero consultar cuál es el balance que usted hace respecto de la gestión de Alexandra Belé. Lo pregunto porque ella, en calidad de ministra de gobierno, era la llamada un poco a establecer estos canales de diálogo con el Legislativo, precisamente para el impulso de normativas que venían desde el mismo Ejecutivo, y poder mantener esta relación. ¿Cómo analiza usted lo que fue la gestión de la exministra? Bueno, una gestión pésima, una gestión que a ningún ecuatoriano le ha parecido, porque la confrontación en un país que necesita unidad para salir adelante, no era precisamente la carta de presentación de la exministra. Se dice que acofeció de parte relevo de pruebas en la comunicación que ella le deja al presidente, de una manera irrespetuosa también a mi modo de ver, le dice que no está de acuerdo con la línea política porque para ella la muerte cruzada era la única salida, y esa salida no era la que los ecuatorianos querían, y no es la que ustedes tampoco querían, y nosotros como legisladores, pero tampoco íbamos a decir que no en su momento, bueno, si vamos a la muerte cruzada vamos, si es una decisión del Ejecutivo. Pero yo creo que los resultados son totalmente negativos. Pongamos sobre el tapete la gestión de la exministra Vela, ¿qué depositivo ha conseguido para el país y para el gobierno del presidente Lazo? Y es que yo le hacía esta pregunta, sí, es que yo le hacía esta pregunta, porque mucho se ha dicho en todo este tiempo, o se ha trasladado responsabilidad a la Asamblea Nacional respecto de lo que está ocurriendo ahora mismo en el país, que ha impedido en este caso gobernar al presidente de la República, que se ha boicoteado, también se utilizó ese término en su momento, pero ¿qué pasa con la responsabilidad como tal del propio Ejecutivo? Yo creo que la evaluación que deben hacer no necesariamente deberíamos realizar nosotros como legisladores, porque esa es una tarea que le corresponde al pueblo. Nosotros, de elección popular, siempre nos sometemos a lo escrutinio de la población, pero es evidente que ha habido algunos conflictos innecesarios, como por ejemplo, uno último, sostener el gobierno a una presidenta de la Asamblea Nacional, que ya ha perdido toda respuesta de apoyo de su propio partido político. Esos son errores políticos. Y un error político también que fue el que le hayan entregado, perdónenme, el manejo de la Asamblea Nacional al movimiento Pachacuti. Y cuando el movimiento Pachacuti vota en contra del proyecto de atracción de inversiones, ellos lo están haciendo porque así es su ideología política, esa ha sido su conducta política, esa es la ubicación política que ellos tienen de izquierda. Pero el error político histórico fue entregarle el poder legislativo a ellos, y ahí están las consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta afirmación, asambleísta? La ex ministra Vela con nadie, con nosotros, por lo menos con el Partido Socialistiano, aunque lo había anunciado alguna vez, nunca fuimos convocados a ninguna reunión. Es bueno escuchar, por ejemplo, al actual ministro Jiménez decir, que va a conversar con todas las bancadas, independientemente de su postura política o su postura frente al gobierno. Eso no ocurrió con Alexandra Vela. Eso es una muy buena señal. Eso no ocurrió con Alexandra Vela. Jamás, jamás ocurrió. Al contrario, creo que en el fondo lo que trataba es de llevarnos siempre al conflicto. Si ella quería la muerte cruzada y pensaba que era la única salida política, un error realmente para poder estabilizar al país, evidentemente que era una dinamita esta señora. Era incendiaria. El diálogo no era su fuerte. Lo único que quería es lo otro para justificar una muerte cruzada. Pues eso lo entenderán ustedes, lo entienden todos los ecuatorianos, y lo entendemos nosotros también como legisladores. ¿Es posible pensar, asambleísta, en esta coyuntura que se puede restablecer, por poner algún término, esta relación entre el legislativo y el ejecutivo a través de esta renovación en el gabinete ministerial? En un mundo donde la ciencia y la tecnología cada día nos tienen con novedades de carácter de mejoramiento de todo esto para nosotros los humanos, no ha habido nadie en el planeta que pueda haber descubierto algo mejor que el diálogo para arreglar los problemas. Es el diálogo, es el único mecanismo que existe para conversar, arreglar y ponernos de acuerdo para llevar adelante a nuestro país, para que los ecuatorianos y ecuatorianas tengan oportunidades de empleo, trabajo, la reactivación económica sea una realidad, que venga más inversión, etc. Yo creo que ese es el mecanismo y esperamos que eso así sea y no solo se convierta en un simple enunciado, quizás por la euforia de un nombramiento fresco como el que ha obtenido el exlegilador Jiménez. Sin embargo, asambleísta Zapata ha sido el mismo presidente de la República, Guillermo Lazo, quien manifestó que gobernará sin tomar en cuenta la Asamblea Nacional vía decretos. Nosotros justamente lo conversábamos o lo analizábamos hace unos minutos con nuestra entrevistada anterior, evidentemente hay muchos que coinciden en que esto no es posible. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo creo que eso es un exabrupto también, uno más del presidente de la República. Yo le pregunto algo, por ejemplo, si no va a gobernar con la Asamblea, ¿quién le va a aprobar el presupuesto general del Estado a fin de año para que pueda ejercer su función? Para citar un ejemplo, ¿o hay proyectos de ley que nacen y deben nacer del Ejecutivo? ¿Y hacia dónde los va a remitir si no es a la Asamblea Nacional? Yo creo que hay que cuidar mucho. Si hay un ministro recientemente elegido como de gobierno, el exlegidor Jiménez, yo creo que ya debemos medir también las declaraciones que hagamos y las tensiones deberían bajar porque los diálogos tensionados tampoco sirven, los diálogos de asoros tampoco sirven. De tal manera que hay que bajar ya los discursos, el nivel de discursos. Hay que buscar más bien formas de confluir ese diálogo que ha convocado el ministro de Gobierno y el Gobierno mismo, suponemos. De tal manera que hay que ser coherentes. Si vamos a un diálogo, si el ministro quiere tender puentes, si el ministro quiere construir procesos transparentes de gestión pública a través de incorporar mayores actores políticos de la sociedad, etc., yo creo que los discursos también deberían cambiar. Así que eso le exhortamos muy respetuosamente al señor Presidente de la República. En medio de todo este escenario asambleísta Zapata, ¿cuál es la posición que mantiene el Partido Social Cristiano? Y sobre todo al interior del legislativo. Nosotros hemos mantenido una postura coherente. Quizás se vea mal lo que vaya a decir, porque eso también estará a consideración de la opinión pública y de ustedes como periodistas. Pero nosotros nos hemos mantenido una posición exactamente de acuerdo a nuestros principios y a nuestros criterios políticos que no van a variar por nada de nada. ¿Qué hemos dicho, por ejemplo? Que todo lo que provenga del Gobierno y que sea de beneficio para los ecuatorianos tendrá nuestro apoyo. Independientemente de la oposición o desavenienzas o cuestiones de distanciamiento político o personales, así lo demostramos con el proyecto de ley para la promoción de inversiones. Y lo que no sea beneficioso para el país, como los impuestos que permanentemente los gobernantes recurren como una forma de tener más dinero para su caja fiscal, pero para despilfarrar, no para reinvestir en favor de la gente, eso no lo vamos a apoyar. ¿Cómo nos pusimos en oposición a la ley impuestera que entró por el Ministerio de la Ley? De manera que nuestra posición ha sido coherente, es coherente, y el Partido Social Cristiano acoge la propuesta del flamante Ministro de Gobierno para invitarnos a dialogar, pues estaremos prestos a hacerlo siempre y cuando sean diálogos absolutamente transparentados sobre problemas nacionales en favor de los ecuatorianos y con la presencia inclusive de medios de comunicación para que estén atentos de los temas que deban tratarse si esto llegara a ocurrir. Usted sostiene que todo lo que sea para beneficio del pueblo ecuatoriano tendrá el apoyo del Partido Social Cristiano. Le pregunto, ¿era el caso del proyecto de ley de atracción de inversiones? Porque en su momento, cuando se analizaba esta iniciativa, el Partido Social Cristiano, el bloque legislativo, mantenía algunos reparos, insistía en observaciones que debían ser acogidas. ¿Estas realmente fueron acogidas en el documento final que fue puesto en consideración del Pleno ya para votación? Por principio, nosotros estábamos de acuerdo ya con una propuesta de ley de inversiones. Pues nadie puede estar en desacuerdo que se proponga atraer en los próximos tres o cuatro años 30 mil millones de dólares frescos al país que tanto lo necesita. Nadie podría estar en desacuerdo. En principio, si se dice que se van a crear alrededor de dos millones de dólares también, perdón, dos millones de puestos de trabajo. Y nadie podría estar en desacuerdo también de que iba a haber oportunidades de inversión en las microempresas y emprendimientos locales y que habían algunos tributos que iban a ser puestos como incentivos, que también ha sido parte del Social Cristiano. Pero nadie tampoco podría desconocer que necesitamos el documento y ventajosamente recuperamos el espacio en la Comisión de Desarrollo Económico con una asambleísta nuestra. Y se expusieron allí algunas razones y algunos reparos que se hicieron. Fueron escogidos en su gran mayoría y eso motivó aún más para que en la sesión donde se votó este proyecto de ley de atracción de inversiones, pues los 15 votos que ahora somos fueron a favor de ese proyecto de ley. ¿Hubo alguna suerte de acercamiento entre el Partido Social Cristiano y el bloque de gobierno precisamente para poder contar con estos votos? Jamás, nunca, a tal punto que el propio presidente de la República lo admitió. Admitió que el Partido Social Cristiano, el único partido que públicamente en una reduda de prensa dijo que iba a votar a favor de esta ley y lo admitió también el presidente de que a cambio de nada. Yo creo que la confesión del presidente de la República nos releva de cualquier otro comentario, estimada periodista. Y lo pregunto precisamente por los hechos que fueron de conocimiento público, estos acercamientos entre funcionarios de gobierno y, por ejemplo, asambleístas del bloque legislativo de Pachacuti. Lamentable lo que ha pasado. Los diálogos no son malos, por eso le decía hace un momento, si el gobierno quiere conversar con el Partido Social Cristiano, no con la bancada, lo vamos a hacer de manera transparente con la presencia de ustedes como medios de comunicación para poner una condición, si se quiere, no a puertas cerradas, ni a escondidas, ni a las sombras, ni cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque luego se producen estos temas, ¿no? Hoy hay un entredicho, lamentablemente, entre algunos legisladores que han sido señalados por el presidente de la República que han pedido dádivas, cargos, hasta dinero en efectivo y en la generalidad nos ha tratado con epíteto realmente que no deberían provenir de un primer mandatario, pero los dijo. Y la verdad es que eso produce. Los diálogos tienen que ser absolutamente transparentes a la vista de todos y a la luz del día. Más allá de este pronunciamiento del presidente de la República en el sentido de que gobernará sin tomar en cuenta a la Asamblea, lo cierto es que días atrás se emprendió todo un proceso de socialización, si se quiere, con representantes de las organizaciones sindicales de cara a lo que sería la construcción de una nueva propuesta de reforma laboral. Eventualmente, eso podría llegar a la Asamblea Nacional de ser el caso para el trámite respectivo. Insisto, más allá de estas declaraciones del presidente que habrá que ver si se mantienen o no en el tiempo. Pero allí, ¿cuál va a ser la postura del Partido Social Cristiano tomando en cuenta que ya en su momento se presentó una propuesta en materia laboral y que fue criticada por diversos sectores? Mire, empezaron los diálogos, es cierto, con los representantes sindicales de trabajadores del país, pero ellos mismo lo dijeron. No hay resultados de ninguna clase todavía. Y los procesos de socialización que haga el Ejecutivo o cualquier ente, siempre serán bienvenidas para la sociedad civil, porque es la forma de explicarle a la ciudadanía de qué se trata, cuál es el alcance, los objetivos, el ámbito y los beneficios, sobre todo. Pero cuando no se hace esto, evidentemente que genera mayores problemas cuando llegan así a la Asamblea Nacional. Nosotros hemos tomado una postura porque esto no tiene tampoco ninguna condición que no sea el que se respeten los derechos de los trabajadores. El trabajo siempre dignificará al hombre, a la mujer, a la familia, pero el trabajo digno también. No porque hoy no hay trabajo, porque por todos lados el desempleo, el subempleo, haga que la gente esté desesperada por trabajar. No puede aprovecharse el Estado ni ninguna empresa privada de poner condiciones que no sean las de garantizar un trabajo digno, es decir, derechos, beneficios, pago de un salario adecuado, etcétera de cosas. De tal manera que estaremos atentos para cuando remitan este proyecto de ley, es imposible pronunciarnos de manera específica hoy porque no conocemos, pero en su momento analizaremos, pero esos criterios se mantienen dentro del Partido Social Cristiano. Claro, es evidente, es imposible adelantar un criterio sin tener un texto base, pero por eso yo hacía referencia que ya en su momento se había presentado una propuesta en este sentido y muchos alegaban de que había una intención de precarización laboral, regresividad de derechos de los trabajadores y demás. Sí, eso estaba incluido en ese proyecto que luego fue retirado, recuerdo que, y lo volvieron a presentar como la ley impuesto a la que se conoce hoy. Así que esperemos mejor que este proyecto de ley reformatoria, supongo será, llegue de parte del Ejecutivo y en su momento nos pronunciaremos a favor o en contra, ¿no? O en contra. Correcto. Ahora, asambleísta, brevemente, una mirada respecto de lo que ocurre ahora mismo al interior de la Asamblea Nacional. ¿Es posible salir, digamos, de esta suerte de entrampamiento en el que estaría el legislativo? Yo creo que sí, yo creo que sí, mire, yo creo que hay dos elementos básicos para que se reacomoden las fuerzas, incluso, políticas dentro de la Asamblea y en la propia relación con el Ejecutivo. Nosotros le hemos dicho, la Asamblea Nacional como función y como poder del Estado, dice uno, es la primera, el primer poder del Estado, no puede haberse convertido en el patio trasero del Palacio de Carondelet. Yo creo que ya el gobierno a estas alturas debería pensar en retirarle el apoyo a la presidenta Yori, porque el gobierno es quien la sostiene, porque ya el propio movimiento Pachacuta entendemos que le ha retirado su apoyo. Y lo segundo podría ser una salida también de parte de la presidenta, aunque creo que es un poco complicado, pero muy respetuosamente les pongo que podría dar un paso al costado. Caso contrario, pues, nos quedaría aplicar lo que está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 18, que habla que frente al incumplimiento o violaciones de procedimientos y todo de quienes son autoridades en la Asamblea Nacional, se creará una comisión pluripartidista ad hoc, para que con el debido proceso lleve adelante una evaluación, una comisión evaluadora, como se llama, en un tiempo perentorio que está destinado, al igual que comité de ética, es decir, poco más de 30 días, pueda presentar un informe, un informe que de paso no es vinculante como ningún informe de las comisiones, y la última palabra la tendrá el Pleno de la Asamblea Nacional, con la decisión o la resolución de los 137 legisladores. Le consulto, asambleísta, ¿el fin real de la creación de esa comisión es la destitución de la presidenta, Iori? No, no hay ninguna comisión de destitución. No, 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 a través de la investigación. Sí, sí, escúcheme, no, y tampoco la comisión de evaluación, de acuerdo al artículo 18, no es la que va a destituir o no a nadie. Es una comisión de evaluación. Se va a evaluar, alcalde, como lo han pedido algunos miembros, incluso que son actuales del Consejo de Administración Legislativa, y la evaluación tendrá que ser con pruebas, habrán pruebas de cargo y de descargo, y se dará derecho, como no puede ser de otra manera, a la legítima defensa dentro del debido proceso, a quienes vayan a ser evaluados. Esto está en la ley, esto no puede ser una actitud antojadiza de algún bloque o de algún partido o de alguna legisladora en particular. Esto está en la ley, y lo que esté en la ley hay que cumplir. No podemos salirnos de la ley. De tal manera que se va a evaluar, y si en las evaluaciones se encuentran actos dolosos o culposos que ameriten de que pudieran ser cesados en sus funciones, pues eso se informará. Nada, pero reitero, la decisión final está en manos de los 137 legisladores del Pleno de la Asamblea Nacional. Y un poco para ir concluyendo, asambleísta Zapata, ¿qué podría ocurrir el día de mañana cuando ha sido convocada la continuación de la sesión del Pleno, en la que, recordamos, fue apelada la presidencia de Guadalupe Lloria? Mire, la convocatoria del día de mañana para el mediodía, las 12 horas exactamente, es la tercera convocatoria. Y hay un tema que es importante en uno de los puntos. Todos los temas son importantes para uno que dice, informe para primer debate del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, que es lo que ha reclamado el legislativo con razón, frente a la inseguridad también que vive el país, como un elemento más que pudiera ayudar a contrarrestar este mal que estamos viviendo todos los ecuatorianos y que realmente no hay una respuesta del gobierno acertada, una respuesta que hasta hoy no tiene ningún resultado. Entonces, frente a esto, esta es la tercera convocatoria, y fue la convocatoria en donde se apeló la presidencia de ella. Y cuando se apela, que está establecido en esta misma ley, eso produce un efecto inmediato, ipso facto. Usted apela en la presidencia y usted tiene que bajarse la presidencia, asumir el vicepresidente, se entra a debate de las dos propuestas, y ahí el que tenga la mayoría de votos pasa. Si la apelación no procede porque no tiene votos, simplemente no se da. Entonces, esto realmente, esta sesión del día de mañana, es la que fue suspendida también, recuerda usted, porque se produjeron luego también incidentes, unos cambios del orden del día que se hicieron a nuestro juicio, y al parecer hay pruebas, al parecer, digo, de que se hicieron de manera ilegal, y no se respetaron los que se fueron proponiendo en el tiempo, en primer lugar. Se presentaron sospechosamente cinco solicitudes, y la última solicitud de cambio del orden del día para establecer la comisión evaluadora, sospechazosamente aparece al final, y como el procedimiento parlamentario establece que solamente se calificarán tres... Para cada sesión. ...esnes que se presenten. Ajá. Entonces, no fue calificado, eso generó un pedido de punto de orden del día, punto de orden, y ahí empezó todo. De manera que esperemos que mañana ya salga humo blanco, la presidenta Llore no tiene por qué temer que esa comisión de evaluación se cree, evaluadora se cree, para que las cosas se transparenten, y se recupere la institucionalidad de la Asamblea, sobre todo, ese es el esfuerzo que tenemos que poner todos los legisladores, las cosas aceras como están en la ley. Si hay decisiones que no están ni en la Constitución, simplemente son nulas, pero esta comisión de evaluadores está respaldada por la ley. Correcto, y todos expectantes de lo que puede ocurrir el día de mañana y en los siguientes días. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias también. Buenos días. Nos ha acompañado hoy el asambleísta Pedro Zapata, asambleísta por el Partido Social Cristiano, analizando la coyuntura política en el país y lo que ocurre ahora mismo al interior del legislativo. Ocho de la mañana con cuatro minutos aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.